Hola, soy Belén de Tejer en Inglés y este es mi podcast número 47, creo, os lo pongo por aquí fijo. Hoy es jueves 20 de abril y nada, grabo muy rápido porque mañana sale el patrón de este jersey y me di cuenta que no os lo había enseñado. Bueno, creo que os lo enseñé hace como un... creo que fue hace un año que lo terminé o terminé una versión de este jersey, ahora mismo no me acuerdo. No sé si acordáis que es cuando estaba haciendo el Snowy Forest, que por cierto lo tengo aquí mismo porque me lo iba a poner luego. No sé si os acordáis de este jersey de Midori Hirose, en el que hice un podcast sobre él, pues yo creo que hace más de un año y... uff, me pongo muchísimo este jersey, en el que combinabas una hebra de grosor sport con mohair y en el del diseño original era como un azul claro mezclado con el mohair de azul oscuro y me gustaba mucho cómo quedaba esa combinación. Me hizo pensar mucho en las combinaciones de mohair con lana y cómo afecta el color. Al final me decidí por este marrón con un mohair azul marino. Me sigue encantando este jersey. Os pongo aquí de quién es. Me encanta. Es uno de los que más me pongo. Y desde entonces estoy muy muy enganchada con la idea de combinar mohair con otras lanas. Así que como prueba hice este jersey. Eso ya os digo que hace tiempo iba a escribir el patrón, tardé muchísimo, tenía poco tiempo. Me di cuenta que las notas que había tomado mientras el jersey eran bastante pésimas. No sé por qué. Empiezo muy bien con todos los datos y al final no sé qué pasa. Y... me parece que lo hice dos veces. La primera vez me quedó demasiado grande. Lo deshice. Mirad, esperad que os enseño con qué lo hice. Lo hice con... Quería una fingering de color natural y resulta que no tengo nada de eso y no es tan fácil de encontrar. Al final me decidí por esta, que no me acuerdo ahora dónde la compré. Sí, la compré en Tangled Yarn, que es una tienda online en la que compro mucho aquí en Inglaterra. Tiene unas lanas muy interesantes. Es Camarose y es la calidad Yaku 416, que es una lana fingering. Tiene un tacto súper suave. Me imagino que esto... o sea, de esto que podrías usarlo para bebés, cualquier persona que le pique la lana, esto me parece imposible que pique. Es 100% merino. Fingering y me gustó muchísimo, muchísimo usarla. Y la mezclé con... tengo una... a una madeja de esto. Es este Moer Fortunas. Es el Moer de Indoruna Jans. Y el Moer de Indoruna Jans lo llama Wolds. Y este es el color Fortuna. Son 50 gramos, 420 metros. 72% Kit Moer y 28% Seda. Y ya veis cómo queda esta lana que parece tantos colores, colores bastante fuertes. Lo mezclas con este color y se difumina todo. Y a mi gusto queda precioso. Me encanta, me encanta cómo queda este color. El caso es que la primera versión que hice, lo había lavado, bloqueado, me di cuenta que me quedaba demasiado grande, que no le va a poner, y lo deshice. Lo que pasa es que yo lo había lavado, bloqueado, todo eso. Y al intentar deshacer el Moer de la lana, me quedó la lana como un poco teñida. Yo pensé que a lo mejor era simplemente del pelín este que te queda del Moer enganchado, que es difícil quitarlo, pero yo no sé si es el haberlo bloqueado. O sea, las rayas que quedan por el medio no tenían... no se les notaba nada raro de ningún color. Pero al tener que hacer una talla distinta, ya no me coincidían las rayas en el mismo sitio, pensé que no se iba a notar tanto la diferencia entre un color y otro. Es que no os estoy explicando muy bien cómo funciona esto. Este jersey lo tejes con una sola hebra del color principal en los elásticos y luego juntas una hebra de eso con una hebra de esto para estas franjas anchas. Y lo que pasa aquí en medio, en estas es más estrechinas, es que sueltas el Moer. Estas dos líneas las haces solamente con el color principal. Sin cortar nada, ya después, dos rayas más tarde, ya unes el Moer otra vez. No tienes que andar con cabos nada, solamente, o sea, son dos vueltas, no es lo tan absoluto el que quede una hebra entre ellas y ya lo vuelves a juntar. Total, que cuando lo tuve que volver a hacer, pensé que a lo mejor ya quedaban estas así como demasiado rosas, estar un poco la lana teñida y decidí simplemente... Si fuera para mí quizás no me hubiera importado, pero como estaba pensando yo de aquella en hacer un diseño, pues quieres hacerlo lo mejor posible, compré más y lo que hice con la que me había quedado así un poco teñida es que la junté con más Moer del mismo color e hice un gorro carvallal. Que no lo tengo aquí ya porque lo regalé, pero os pongo aquí una foto. Quedó muy, muy chulo. Esas fueron dos hebras de esto. Ya debí enseñarlo en algún podcast, me imagino, dos hebras de esta mezclado con esto. Me hice este carvallal y me encantó. Total, que entre que rehusé alguna lana pero no otra, usé una en el carvallal y tal, tomé muy pocas notas de la cantidad de lana exacta que había usado. Y cuando por fin me puse a hacer el patrón otra vez y me di cuenta de que no había tomado muy buenas notas, pensé, vale, voy a hacer otra versión. Voy a hacerlo otra vez, pero es un jersey tan ligero, tan... Es una... la tensión es el punto bastante suelto. Son 16 puntos por 22 vueltas en 10 centímetros. O sea que queda un poco abierto, pero con el pelín del Moer no se ve ni transparente ni nada. Y es eso, es tan ligero, es manga tres cuartos. En el test que estuvimos hablando de cómo se llamaba este tipo de manga y se sugirió manga francesa, pero manga francesa... Ahora mismo no me acuerdo cómo era, pero no era lo que yo me imaginaba esto. Es... yo creo que es que acaban el codo la manga francesa y esta es manga tres cuartos. O que había un problema con la traducción al inglés que significa distintas cosas. Ahora mismo no me acuerdo. Fue bastante interesante. Bueno, total, que eso, que es muy ligero. Y pensé, uuuh, esto podría funcionar. Tanta gente me dice que es un problema en el sur de España, o en ciertas zonas de España, que hace calor y ya no puedes tejer nada en el verano. Y yo pensaba, yo creo que esto, al ser tan ligero, quizás no con Moer, pero con una fibra así más de verano, con un algodón o algo así, podría funcionar. Y de hecho hice una muestra con esta sasa que tengo en casa, de lanas alpaca, que es una mezcla de... un poco... tiene un poco de alpaca, me parece que solamente el 10%, tiene bambú, tiene merino... no sé, esta es la lana con la que hice... No, os estoy mintiendo, no sé, esta es la de esa sasa, esa la noto. Ahora estoy pensando, madre mía, fui con los mismos colores. No, hice otra muestra con sasa, que no la tengo aquí, con los restos que tenía del chalmuria. Y me gustaba mucho cómo quedaba, pero quería más algodón, porque tejo muy poco en algodón, o nada, nunca he tejido nada en algodón, y pensé, vale, vamos a probar el algodón. Total, que fui a... busqué el de esta marca, que sé que tiene un algodón muy prestoso, pero tenían muchos problemas con los problemas que está habiendo en Perú, que es de donde traen la mayoría del algodón, afecta mucho el suministro y era imposible encontrarlo. Así que decidí probar el de Knitting for Olive, que es una marca danesa, y sé por Bea, Bea del podcast de Bea de Miso, Bea Miso, que ella usa mucho esa marca y le gusta mucho el algodón que tiene. Así que bajé hasta Londres, a la única tienda, bueno, la tienda más cercana a donde sabía que tenían esto de Knitting for Olive, es la tienda que se llama Beautiful Knitters, que está cerca de la estación de Victoria, me preguntan mucho la gente todavía sobre tiendas de Londres y esta, la vimos... igual os pongo un vídeo por aquí, que saque un vídeo. Aprovecho a trogar un poco de café. Fuimos Paula y yo hace muchos, muchos años, yo creo que igual ya cinco, y acababan de abrir, y vaya diferencia, no he vuelto desde entonces. Cuando acabas de abrir, por mucho que metas lana y eso, nunca se ve la tienda vivida, quiero decir, pero que en inglés se diría así, como que es como si te mudas a un sitio y poner los muebles, pero te faltan los pequeños detalles, y le faltaba eso, le faltaba un poco de muestras, tenía mucha lana y tal, pero se veían las paredes todavía muy vacías, y ahora volví, era increíble, estaba a rebosar esa tienda, muestras por todas partes, y qué diferencia, entrar en una tienda y tocar algo, y decir, uh, sí, qué chulo queda, o qué colores queda, y te anima a comprar más lana. Y fue un poco lo que me pasó allí. Lo primero que yo tenía en mente, unos colores así pastel, y pensé, vale, si voy a hacer una versión de verano, con algodón, quizás puedo probar a hacer una franja de cada color, en vez de simplemente mezclar dos colores, como hice en este. Total que no tenían los colores que yo tenía en mente. Quería unos pasteles, quizás algo así, porque había hecho la muestra con la sasa, y me había gustado. Lo que pasa es que no tenía bastante lana, tampoco quería pedir a España, porque ahora con Brexit es todo un lío, la necesitaba comprar aquí, y no tenían la Knitting for Olive en los colores que quería. Total que toco, me empiezan a enseñar muestras que tienen por ahí, y me enseñan la seda de Knitting for Olive. Tenían un top allí, tejido un top de verano, y solamente he tejido con seda una vez. Una camiseta de Midori, la Satawal, creo, que la había hecho con dos hebras de seda, de Ito, y era una seda bastante, casi como acartonada, no lo sé. Queda muy bien al lavar, la queda muy chula, pero era como una sensación bastante rústica. Y yo tocaba esta otra seda, que tenía en una muestra, me parecía súper suave, súper fresquina, una caída muy chula, y bueno, tenían poca elección de colores, pero al final me decidí por esa. Así que compré la seda de Knitting for Olive, que es esta. Esta. Knitting for Olive, está al revés, ¿sí? ¿Vale? Knitting for Olive. Este es el color natural. Es preciosa, es preciosa. El color natural que se llama Cream, crema, 100% seda, son 50 gramos, 250 metros, y es una delicia. Es súper suave, súper ligera, súper fresquita. Y al final, sí que no tenía mucha elección de colores, me compré estos tres. Este es el color copa, cobre, este es el color plum rose, rosa, que es plum, fruta, ciruela, rosa ciruela, y este es Deep Petroleum Blue, que es azul profundo petróleo, azul petróleo profundo. Me encantaron los colores así juntos. Me encantan. Pero no estaba segura que fuera lo más veraniego. Para mí son como unos colores más de otoño. Por lo tanto, aquí hice una muestra. Esta sí es la muestra de esto. Veis casi en la muestra la caída que tiene, ¿verdad? No sé si me hubiera gustado más así todo colores más pastel, pero bueno, es lo que tenían. Lo dejé ahí una temporada, porque cuando no me acaba de convencer algo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, y al final pensé, qué tontería. Voy a tejerlo y a ver cómo queda. Así que voy a parar el vídeo y os enseño cómo quedó. Aquí la tenéis. Me encanta. Me encanta. La hice y me quedé enamorada de esta camiseta. Versión verano. No os enseñé cómo quedaba el otro, pero bueno, más o menos es igual de largo. No es crop, no es de estos cortitos, pero me llega más o menos a ver, el hueso de la cadera está aquí. ¿Vale? Así que ya ves más o menos por dónde queda. Puedes hacerla más largo, por supuesto. Me encanta la caída que tiene, me encanta la fresquina que es, y al ser así una versión más de verano, decidí hacerla de manga corta. Me encanta esta seda. No sé si todas las sedas son así, no sé cómo quedaría con algodón, sé que hay algodones más prestosos que otros. Estoy enamorada de esto, ahora quiero tejerme todo con esta seda. Es súper fresquita y, bueno, yo ya pienso en ellos, no sé qué hice con las gafas que tengo aquí ahora algo, pienso en ellos ya en cuestión de, no os dije cómo se llama este patrón, se llama Sarabia, ¿vale? El Sarabia. Y sale mañana, mañana 21 de abril. Se llama Sarabia, es una palabra asturiana muy prestosa, no paro decir prestosa hoy, que también es una palabra asturiana, que me gusta mucho. La Sarabia es el polvillo de agua que se produce cuando las rocas chocan, cuando las olas chocan con las rocas y se produce este polvito. O también con la, sabes que si estás paseando al lado del mar y de repente parece como que estuviera lloviendo y solamente que el aire trae el agua de las olas, las partículas muy pequeñas que las lleva el aire y como si fuera un spray de estos refrescantes. Eso se llama la Sarabia en asturiano. Y pensé, no es el patrón, no es el nombre mejor para un patrón en cuestión de poder recordarlo porque es una palabra un tanto rara, pero me encanta tanto el significado que así se quedó. Sarabia. La I que en asturiano se pronuncia X como X en español. En inglés, Jesús. Y Gijón, por ejemplo, en asturiano es Xixón. Clase de asturiano. No soy yo la mejor para... Hace tantos años que no vivo allí que de verdad que no soy la mejor para asturiano. Así que sí, este es el patrón Sarabia versión invierno que en realidad aquí yo la voy a poner todo el verano. Versión verano. Podemos... Ya había dicho en Instagram, esta es casi la versión norte y la versión sur del mismo patrón porque yo creo que en Asturias, Galicia, todo el norte, esto se podría poner todo el verano. Aquí definitivamente quizás no lo vaya a poner durante el día, pero fijo, fijo que esto va a ser de lo que meto en el bolso porque es súper ligero y pequeñín por si refresca más tarde. En verano fijo. Y esto, pues mira, día y noche. Esto sería. Estoy muy contenta con el patrón y por fin lo escribí, por fin lo mandé a testar y fue uno de los test que más me gustaron hacer porque éramos un montón, no un montón, entre que son nueve tallas y que hay la versión verano, invierno o manga larga, manga tres cuartos, manga corta, todo de un color como ero combinando diferentes colores que al final se apuntó un montón de gente al test y por mí cuanto más mejor y después empezó a sacar combinaciones la gente y todas pues ahora me encanta esa, voy a tener que hacer una como esa y tengo muchas ganas de enseñaros todas las versiones que hicieron porque a cada cual más guapa y con muchas fibras distintas, con algodones, gente que se lo hizo... A ver, estos son dos hebras fingering juntas, ¿vale? los dos son fingering y las tejes juntas y esto es fingering más lace, lace es el grosor del moer, o sea que fingering más lace viene a ser lo equivalente a un sport, dos fingering juntos viene a ser lo equivalente a un grosor de K. Hay gente que simplemente no mezcló hebras y lo hizo todo con un grosor de K, usando distintos colores de lana para cada franja y a lo mejor otro distinto para las rayas. Puedes mezclar un sport con un moer, puedes mezclar fingering con moer, la única diferencia va a ser lo tupido que te quede el jersey y lo ligero o caído que quede. ¿Vale? Esa es la misma tensión que el jersey seronda, por ejemplo, que se hace con lana o buste zarán y se hace un momento porque se hace con agujas del 5,5. A mí al menos en el test hubo gente que tuvo que variar desde 4,5 hasta 6. A mí me salió, de hecho, me salió esta con 5,5 y a esta tuve que bajar las agujas al 5. Y hay gente que le pasó lo contrario, tuvo que subir las agujas cuando trabajó con la seda, porque hay gente que lo hizo también con seda. Creo que esos... No sé si tengo que contaros más este jersey. Súper sencillo. Se hace desde arriba, o sea, desde el cuello hacia abajo. Se va... Es un jersey de Canesú en el que los aumentos se reparten alrededor de toda la vuelta. Sabes el jersey puntal, por ejemplo, que es Mangranglan y tú lo que haces es hacer siempre los aumentos aquí. ¿Vale? Este no. Este se reparten los aumentos todo alrededor del Canesú. Hay una serie de 5 o 6 vueltas de aumento y el patrón simplemente va diciendo ahora aumento, ahora 3 líneas más, ahora la raya, ta, ta, ta. Y yo diría que este puede ser uno de los jerseys más fáciles que te vayas a hacer nunca. Incluso, incluso más fácil que el puntal, porque el puntal... El puntal me parece muy buen jersey para principiantes, porque se entiende muy bien cómo funciona lo de los aumentos. Están todos aquí, en unas vueltas aumentas. Lo normal es que en una aumentes en otra no, en una aumentes en otra no. Depende de las tallas, del ancho de manga o lo que sea, a veces aumentas más en las mangas o más en el cuerpo. Es bastante fácil de entender, pero es bastante fácil olvidarse de un aumento en una vuelta, liarte, de repente tienes más a puntos que aquí, que en las mangas y ya no sabes cómo... de dónde salió eso. Que no es mucho problema una vez que tienes experiencia y sabes que añadiendo un punto más en algún sitio donde te falte que tampoco va a pasar nada. Este en realidad solamente tienes que concentrarte con los aumentos en cinco o seis vueltas, depende de tu talla. Lo demás es todo tejer. O sea que solamente hay cinco o seis vueltas en las que tienes que, por ejemplo, tejer cinco, aumentar uno, tejer cinco, aumentar uno. Así de fácil. Lo único que tienes que saber es cómo hacer un tipo de aumentos. Ya está. Súper fácil. Luego, pues nada, llegas aquí, pones los puntos de la manga en espera, tejes el cuerpo, que es todo recto, no hay ninguna forma. Ya os digo que se teje en un momento porque son agujas bastante grandes. Vuelves a recuperar los puntos de la manga y en la versión de manga corta simplemente haces lo equivalente a una franja ancha y en el de manga a tres cuartos pues hasta que te queda más o menos entre el codo y la muñeca. Algo por aquí. Al final me coincide que son, es el mismo largo que el cuerpo, ¿vale? O sea que si el cuerpo creo que tiene como ocho franjas, creo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sí, las mangas también tienen ocho. Es la misma, es el mismo largo y al hacerlo el mismo largo que el cuerpo te va a quedar más o menos manga tres cuartos. Eso es todo, creo, lo que tenía que contar sobre ese jersey y la verdad es que ahora mismo no tengo mucho más que contaros porque he estado tejiendo mucho pero cosas que no os puedo enseñar todavía. He acabado un chal pero ni siquiera he escrito el patrón así que decidí que no os lo voy a... me pone nerviosa enseñar las cosas antes del patrón escrito y al menos empezar el proceso de testear que no tardaré mucho. Estoy trabajando en unos calcetines no sé si enseñaroslos o no. estuvimos haciendo un cal de calcetines que se acaba hoy mañana se acaba mañana porque mañana ya empezamos el cal de este jersey. Es verdad si quieres tejer este jersey sobre todo si quieres tejerlo en compañía y ves este podcast más o menos cuando lo saco que ya os digo que es en abril del 23 vamos a hacer un cal que es pues tejerlo juntas tenemos un grupo en una aplicación que se llama Telegram Telegram que es como parecido a WhatsApp pero más privado la gente no puede ver tu número de teléfono y nada de eso y está funcionando muy bien los calcetines y la verdad y eso ya os digo que tenemos uno de calcetines que fue una locura porque fueron todos los patrones de calcetines así que teníamos como un subgrupo de los rodiles los 80 retro los corusha hicimos un grupo también en el que se habló mucho porque estaba notando que se está hablando mucho mucho de agujas así que creamos un grupo para hablar de agujas agujas de calcetines hay mucha mucha gente preguntando sobre eso y y está funcionando muy bien ha salido un montón de gente que ha tejido sus primeros calcetines como siempre yo animándoos a que os apuntéis algún cal porque se conoce mucha gente se acaba aprendiendo un montón yo aprendo un montón de cosas que salen en los cal de gente que probó una cosa le funciona bien yo aprendo mucho también así que vamos a hacer un cal es un jersey muy rápido este lo tejé en tres días y tampoco matándome o sea no era en plan de uuuh tengo que tejer o sea fue lo empecé un viernes el fin de semana salí bastante sí que tuve un par de viajes de en coche que aproveché y lo acabé el lunes de noche o rematé los cabos el martes por la mañana o sea súper súper rápido este de manga corta por cierto este tiene una holgura de unos 20 centímetros esa es la idea pero desde que yo acabé este hasta que empecé este yo perdí una talla perdí peso y perdí una una talla o sea que este me queda bastante me queda bastante grande con bastante holgura esta es la talla 4 y esta es la talla 3 y ya ves como me queda que es eso son unos 20 centímetros de holgura me gusta mucho así lo hace más ligero os iba a decir algo por eso nada que se teje muy rápido así que el cal va a ser de un mes porque ya os digo que y el test lo hice de al final lo hice como de 5 semanas y la mayoría de la gente tejió acabó lo acabó en una semana 10 días y hay varia gente que se tejió ya el segundo y está empezando el tercero de los del test vi ayer el podcast de Cris Carbo y ella lo enseñó ella hizo dos y los enseñó en su podcast o sea que os lo recomiendo porque le quedaron alucinantes le quedaron súper guapos lo me pasa en todos los test pero siempre hace diversiones la gente que pienso ¿por qué no se me ocurrió a mí esa versión? es como me encanta cuando alguien coge un patrón muy básico como este y le da su su toque están saliendo cosas muy chulas ya las veréis así que si os animáis el día que salga el patrón cuando compras el patrón te llegará un enlace para unirte al cal y allí nos vemos y el cal ayer lo hablaba en instagram porque decía la gente pero ¿cómo es que va a empezar el cal mañana? yo no tengo las lanas todavía tranquilas el cal es lo que más mola del cal al principio es hablar de todas las lanas y sugerencias y ver que va a usar la gente y te da ideas da tiempo de sobra a pedirlas que te lleguen ya os digo que se tejen muy muy rápido o sea que tranquilas que a mí lo que más me mola del cal lo mismo que de los grupos de test es cuando todo el mundo está al principio podría combinar esto podría combinar esto y esto que os parece si vais a hacer una muestra de tensión os recomiendo que hagáis la muestra lo típico de hacerla de algo más de 10 centímetros para poder medirla bien pero os recomiendo que en la muestra incluyáis una raya o sea dejar las dos hebras juntas y hacer la raya con una obra solo porque es solamente al hacer la raya y seguir que ves bien si va a destacar o no si se va a ver bien o no si me paso varias veces con otras muestras que es verdad tengo otro que enseñaros me paso varias veces que empiezo a hacer esto y empiezo a hacer la raya y pienso no, no se ve no se ve pero si sigues y vuelves a unir el moed se empieza a ver mucho mejor así que cuando hagáis la muestra de tensión incluir en medio la raya y seguir tejiendo después con las dos hebras es verdad que se me había olvidado por completo que ya estoy tejiendo un tercero porque mis hijas que nunca me piden nada nada de repente vio el jersey y dice me gusta quiero uno y era como yo solté todo lo que tenía y me puse a tejer como una loca y aquí está un poco ahora bueno si vale que guay se me había olvidado tengo algo más que enseñaros pensé que iba a acabar en dos minutos este es el que estoy haciendo a mi hija y ya veis que distinto se ve con colores oscuros y me encanta es la misma talla que yo porque ella lo quería ella lo quería con mucha mucha holgura se probó este rosa y decía que todavía le era o sea que lo quería más grande y ella es como una talla dos al final estoy haciendo la tres y esto es mezclando este este fingering merino que os enseñé hace poco en el podcast anterior o en el anterior es de Corralito Jans que lo traje de Barcelona Knits me encanta se ve el color así un poco como demasiado hay si hay es el color barco hundido y uno o dos porque es más atrás os lo había enseñado ya es un color precioso como azul pero con algún toque así verde lo veis así y lo mezclé con un moher que tenía en casa que es el este es moher es de Isager o sea que este es Corralito Jans Merino Superwash color barco hundido 400 metros en 100 gramos yo creo que es y este es el moher de Isager que Isager me parece que es una marca danesa también y es el color 100 que es bastante oscuro es más oscuro como un azul marino o quizás un pelín más oscuro y ya ves que yo pensé creo que se parecen demasiado no se va a notar la raya pero me parece súper interesante que una vez que lo mezclas con el moher este color parece casi un gris claro ¿verdad? mirad el mirad el cuello no parece un gris claro pero nada es este me encanta como está quedando esto es una modificación mi hija no quería la manga no quería la manga tres cuartos y entonces como es una manga bastante ancha es muy ancha claro si la seguía hasta el final así de ancha le dije bueno puedo seguir así y después hacerle un puño estrecho tipo tipo este este otro que es una manga también bastante ancha toda recta y al final le haces un le haces unas disminuciones al final y le haces el puño aquí a ver si os lo enseño bien pero no ella no quería las mangas tan anchas o sea que le estoy haciendo disminuciones a lo largo de me las estoy inventando hice un cachín así primero sin disminuciones y luego ya pues creo que estoy disminuyendo cada seis vueltas o así a ver hasta donde no creo que disminuya mucho más ahora tengo que acordarme de lo que hice en uno por eso estoy dejando los imperdibles aquí porque me voy a poner a hacer las otras mangas a ver dios cuándo y ya no me acordaré lo que hice pero vamos no la veo muy ancha ya yo creo que ya a lo mejor ya paro de hacer disminuciones y ya sigo todo recto y un puño al final y ella también creo que lo quería un poco más largo parece que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete no también se lo hice de ocho franjas me están cantando como si no me da pena ninguna tejérselo porque si al final decide que no lo quiere que es muy posible este me lo voy a poner yo un montón me encanta me encanta el moer el otro día vi un podcast en el que hablaba una chica inglesa o americana no me acuerdo ahora ni me acuerdo el nombre de ella me lo envió alguien por otra cosa y al final la estuve viendo un cacho y estaba hablando del moer y alternativas al moer para la gente que le pica ya sabéis que esta no necesitáis hacerla con moer esto ya os digo que es seda podéis hacerlo con algodón podéis hacerlo iba a hacer incluso otra versión más y iba a mezclar dos fingerings para cada franja y usar todos los restos de fingers que tengo por ahí de calcetines de chales de todo eso y simplemente combinar dos colores en cada franja y tener un color neutro o sea otra opción pero en cuestión de moer que si que sale caro pero acordaros que cunde mucho estos son 50 gramos solo y son 420 metros está el de drops que sale muy bien de precio si no te gusta el moer puedes probar la suri alpaca puedes probar hay moers baratos también así más acrílicos que puedes comprar en hobby puedes probar con bambú también puedes probar también la también mencionaba esta chica como sustituto del moer si el moer te pica por casualidad es la Camarose de la misma marca se llama Midnasol o algo así que no es moer pero tiene así pelusilla te da juego para combinar de muchas maneras no tengo nada de un poco mentira iba a decir no tengo nada de lana nueva que enseñaros porque ahora no me acuerdo si lo mencioné en el podcast anterior o no pero tuve un después de haber enseñado tanta lana que acumulé en los dos últimos festivales de Madrid y Barcelona me di cuenta que era un poco desmadre todo y me cogí un par de días de traer todo lo que tengo de todas las esquinas de la casa mirarlo pesarlo apuntarlo bien y poner mi Ravelry al día y me di cuenta que tengo mucha lana así que decidí que no puedo comprar más una temporadina aunque ya estoy pensando cosas que necesito total que fuimos a Copenhague en Semana Santa y hay un montón de tiendas de lanas fui con Paula de Tres Pompones y las dos familias y fuimos a ver a Bea Bea Miso que vive allí en Copenhague y claro Bea nos llevó a tiendas de lanas porque ninguna queríamos comprar lanas todas hemos hecho este repaso de inventario inventario se dice y decidimos que tenemos demasiada pero bueno una cosa es no comprar lana y otra cosa es no ver las tiendas de lanas una vez que estás en un sitio como Copenhague donde se teje tanto así que nos llevó a una que se llama Sommerflugen que no se pronunciará así porque madre mía como pronuncian los daneses o sea yo lo encuentro totalmente imposible todo el mundo habla inglés allí todo el mundo pero Bea nos dijo que Sommerflugen significa pájaro de verano que es la manera en que los daneses llaman a las mariposas o sea que la tienda se llama mariposa pero es pájaro de verano Sommerflugen una tienda preciosa saqué un par de vídeos y no mire bien a ver si los si siguen el teléfono o no porque a veces tengo que borrarlo todo para dejar espacio espero que sí y os los voy poniendo aquí no compré nada a pesar de que había cosas preciosas la tienda era muy 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 bonita muy guapo todo colocado había un montón de gente tenían mucho de lana comercial lana teñida a mano la verdad es que bastante poco tenían de uff como se llama esta marca americana madre mía ahora no me sale os la pongo por aquí tenían algo de eso pero tenían mucho de anything for olive tenían mucho de suncon creo que se llama esta otra lana danesa tenían una pared preciosa espero que fueran hasta tirina de lana de calcetines y yo creo que era una lana suiza posiblemente es una de estas que viene con un carrete de nylon para reforzar los talones y era como que tenían una pared de todos todos los colores me hubiera encantado si no hubiera hecho esto del stash probablemente hubiera caído ahí porque piensas la lana de calcetines no cuenta siempre siempre se necesita no tengo mucha mucha lana de calcetines conseguí no comprar nada y la verdad es que me apetecía todo otra de las razones por las que no compré nada es que los precios en dinamarca es increíble o sea precios de todo no solamente de lana precios de un café 6 euros y medio en sitios normales una hamburguesa 20 euros en sitios normales los precios eran increíbles así que no requirió tampoco demasiado esfuerzo lo de no comprar lana y después fuimos a otra que acabo de preguntarle el nombre a Bea y ya no me acuerdo os lo pongo aquí y a ver si encuentro el vídeo también si no me estáis viendo a mí hablar de tiendas asumiendo que podéis verla aquí pero a lo mejor me estáis viendo a mí sin nada otra tienda preciosa mi hija empezó a hacer bastante ganchillo y de repente lanas y era como que hasta ahora cada vez que decía oh tienda de lanas voy a parar un momento mi familia y de repente mi hija es como yo entro no tú no entras o sea entras pero no compramos nada aquí porque tengo yo lanas suficientes y ella está empezando está acostumbrada a tejer en acrílico de repente no me voy a gastar como 20 libras en una madagina de nada pero vio un jersey de Anne Fetzer creo que se llama que le encantó y es un jersey al que le tengo ganas desde hace una temporada o sea que igual igual cae creo que eso es todo espero que os animéis mañana a uniros a la fiesta Sharabia y tejerlo en compañía ya os digo que os llegará el enlace cuando compráis el patrón lo podéis comprar tanto en Ravelry como en mi web y nada como siempre suelo poner toda la información en Instagram es donde más me comunico con la gente pero mañana enviaré newsletter también en las notas de este podcast os dejo aquí como accederlas o simplemente vais a tejeroningles.es y encontráis el podcast arriba del todo y lo abrís y ahí veis todas las notas os voy a poner el enlace de cómo apuntaros a mi newsletter que es donde pongo cosas de descuentos que habrá un descuento de lanzamiento del patrón suele durar uno o dos días normalmente y explicaros todo es un poquitín más ya me comentaréis en los comentarios si os gusta si ya tenéis combinaciones pensadas si os animáis a tejer conmigo yo a la vez que hacemos el cal acabaré este de mi hija y nada eso es todo un besín y gracias por estar ahí y hasta pronto ¡Gracias!